Bueno, buenas noches para todos, señores empresarios, egresados y comunidad académica en general. Desde el Programa de Negocios Internacionales y la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la Fundación Universitaria de San Mateo, le damos la bienvenida al webinar Economía Circular por Tanques, un caso de éxito. Asimismo, damos la bienvenida a nuestros empresarios y expertos invitados quienes hoy nos acompañan. Bueno, y hablaremos en este escenario, hablaremos un poco de innovación, un poco de economía circular como una oportunidad de conectar con el desarrollo a soluciones sustentables. Con base al último balance socioambiental y económico, encontramos que el 53% de las pérdidas económicas que se han dado en el continente americano lo han ocasionado los desastres naturales. Y en esa preocupación, la economía circular se convierte en el mecanismo de valor para las compañías y las empresas. Hoy damos la bienvenida al profesional Oscar Rodríguez, quien nos acompaña, él es director de HSQ de Coltanques S.A. Es ingeniero ambiental, magíster en gestión ambiental, especialista en gerencia de seguridad y salud para el trabajo, con más de 11 años de experiencias liderando el desarrollo y ejecución de proyectos de gestión ambiental orientados al ciclo de vida e implementación de tecnologías limpias en la organización. Ha liderado proyectos de seguridad y seguridad en el trabajo, responsabilidad social corporativa, seguridad vial y calidad. A quienes damos hoy, desde la Fundación Universitaria de San Mateo, la bienvenida y un agradecimiento total por aceptar esta invitación. Por otro lado, nos acompaña el profesional Mauricio Centeno Casas. Mauricio lleva una trayectoria de más de 15 años de experiencia en proyectos de energía, infraestructura y proyectos industriales. Mauricio cuenta con conocimientos y capacidades de aprendizaje y adaptación. En diferentes contextos, actualización continúa en estas normas y regulaciones políticas, liderazgo y trabajo en equipo. Mauricio, asimismo, ha trabajado en todo su ciclo de vida con proyectos de infraestructuras industrias industriales en el sector de la producción. También desde el campo de ingeniería, supervisión, construcción de megacentrales de energía hidroeléctrica, desarrollo de soluciones circulares para las ciudades, desafíos de movilidad, vivienda sostenible y construcción residente. A quien hoy también viene de parte de la compañía como CEO de Camelham. Entonces, Mauricio, bienvenido a este escenario de disertación académica y empresarial y damos también nuestros agradecimientos para poder aceptar quienes han aceptado esta invitación. Entonces, no siendo más, vamos a darle paso a Mauricio Centeno, quien hoy nos trae una charla muy, muy interesante respecto a economía circular. Mauricio, bienvenido. Maestra Siris, muchísimas gracias por esta invitación y por abrir como este espacio tan importante en este momento para empezar a entender que la innovación circular no es solamente un mecanismo del cual se empieza a hablar mucho, sino que es una gran oportunidad en términos de reconvertir los negocios, la forma como satisfacemos las necesidades en las ciudades y obviamente reconvertir como todo este sistema de desarrollo de una forma que podamos atajar el cambio climático y todo lo que eso conlleva. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Me cuentas cuando la puedan ver? ¿Si la pueden ver en modo completo? Perfecto. Entonces, no sé si ya la pueden ver. Perfecto, Mauricio. Perfecto. Bueno, entonces voy a arrancar y listo. ¿Por qué poner esta fotografía al inicio? Porque creo que nos encontramos hoy como en una disyuntiva donde la realidad ya nos mostró la fragilidad que hay hoy en el modelo de desarrollo, en la forma como se gestiona el mercado y la forma de producción y a partir de esa realidad que ha sido muy cruda y muy fuerte y que aunque ya nos había dado avisos, de pronto no estábamos tan claros que esto era un tema de escala global, hoy sí lo estamos. Y creo que no hay mejor manera de representar el momento que vivimos hoy como justo a la mitad de un túnel. Podemos ver lo que hay al frente, pero también sabemos que hay un camino para llegar allá y que en ese camino tenemos que tomar decisiones que en muchos casos van a ser drásticas y disruptivas con respecto a lo que hacemos hoy, pero que se encaminarán a poder llegar al escenario que tenemos de frente. Antes de comenzar con el tema de economía circular, me gustaría hacer como una pausa en relacionar estas tres cosas. Hoy vivimos en un mundo de tecnología, de una evolución o más bien de una revolución de los datos, tremenda, que ha sido muy rápida y en la que quizás no nos hemos dado cuenta de cómo ha cambiado. Estamos en un mundo donde los recursos naturales siguen estando ahí, hay abundancia en si los aprendemos a ver de otra manera, porque si los seguimos viendo desde el modelo actual, pues obviamente están escaseando. Y finalmente, creo que hoy estamos en el punto de tomar las decisiones para reconvertir nuestro modelo económico de desarrollo, no solamente a nivel ciudad o país, sino región y obviamente como planeta, para saber qué le vamos a dejar a la generación que viene atrás, ¿no? Porque probablemente nos hemos gastado parte de todos los recursos que les tocaría y con los que ellos van a ser productivos y van a poderse desarrollar. Es probable que haya cosas que ellos ya no vean, que nosotros sí tuvimos oportunidad de disfrutar, como el tema de biodiversidad o el tema de algunos espacios, algunos ecosistemas. Pero bueno, hoy tenemos la forma de incidir en la realidad y tenemos que empezar a tomar decisiones ya. Bueno, aquí hay un tema muy importante y es que el mundo nos está diciendo tres cosas. Por un lado, que hay una pandemia del tamaño global, donde no ha habido una sola persona que no esté siendo afectada y de una forma, pues bastante, bastante fuerte. El planeta nos ha venido diciendo hace años que está en un punto cercano al no retorno en cuanto a ciertos ciclos naturales y que eso no solamente nos va a afectar en cuanto a las condiciones de vida, sino a las condiciones de producción, que eso es lo más importante desde la mirada de los negocios. Y finalmente hay una juventud, una siguiente generación que nos está diciendo ¡Ey! Yo quiero otro mundo, yo quiero otra realidad y tenemos que empezar a tomar decisiones con ellos y para ellos. El gráfico que aquí les pongo a nivel global, pues es como nuestra región específicamente, la latinoamericana, es una región muy vulnerable, o sea, más vulnerable que otras por las mismas condiciones geográficas y que hoy ya empezamos a sufrir los estragos y a tener muchos impactos negativos en la parte social y económica, no solamente a nivel de ciertos recursos, sino ya a nivel de muchos procesos productivos. Entonces es un momento donde tenemos que voltear a ver otras formas sí o sí. Aquí simplemente les quiero dejar una nota, 53% de las pérdidas económicas se están llevando hoy por recursos, perdón, por desastres naturales. Es decir, estamos alimentando un sistema donde todos los años hay mayores desastres y más agudos y aún así seguimos produciendo la misma vía, sabiendo que mucha parte del dinero que generamos o de la economía que crece va destinada a seguir gestionando estos daños que deberíamos estar mitigando. Esta es una foto que me tocó vivirla en las Filipinas, pero que no le veo mayor diferencia con muchas de las cosas que están pasando en otras regiones, ¿no? Como en nuestro caso, como en Haití, como en México, como en Chile, como en otros países donde están pasando desastres, en el mismo Estados Unidos, etc. Entonces tenemos que empezar a pensar si el modelo actual realmente nos está dando resiliencia o es una condición de progreso temporal donde mejoramos las condiciones de vida en un corto tiempo, pero que en el futuro nos están garantizando estas condiciones de sustentabilidad. Bueno, aquí es simplemente mostrar que los recursos están, o sea, el planeta va a sonar muy fuerte, pero el planeta no nos necesita a nosotros, nosotros sí lo necesitamos a él. Y los recursos naturales están, los ciclos naturales están. Lo que tenemos que aprender es a entender esas dinámicas en las que la naturaleza trabaja para que nosotros las aprovechemos en la misma vía. Porque durante los últimos 200 años hemos empleado como un modo bajo un criterio de que esto es ilimitado y de que siempre va a estar ahí disponible para nosotros. Entonces hoy nos estamos dando cuenta que no es así y que tenemos que empezar a ver los recursos de una manera distinta, porque al final del día están listos para poder usarse, pero de una manera responsable y que los podamos regenerar una y otra vez en el tiempo. Bueno, cuando hablamos de ciudades o del metabolismo urbano, lo podemos ver de estas dos maneras, ¿no? Como una foto donde hay muchísima intensidad, donde hay muchísima gente moviéndose, producciones en serie, transporte, energía, agua, etcétera. Y también la podemos empezar a ver como en términos de flujos. ¿Qué es lo que está entrando a las ciudades y qué es lo que está saliendo? ¿De dónde viene todo esto que entra? Llámese energía, llámese materiales, llámese alimentos, llámese agua. ¿Y hacia dónde está yendo? Y si hacia dónde está yendo está teniendo una mejor oportunidad de reutilización y de reaprovechamiento, o si lo estamos convirtiendo en un problema para otra población o para otro territorio. Entonces, el modelo de hoy, pues obviamente tiene muchos temas por resolver en esa vía, y ahí es que la economía circular entra a una escala macro, donde podemos entender los territorios de una forma, donde hay ciclos, donde hay circuitos, donde se utilizan una y otra vez los recursos y se sanean y se vuelven a recuperar o a regenerar. Y eso poderlo llevar a las escalas pequeñas. A mi empresa, a mi edificio, a mi gestión personal, en mis hábitos de consumo, etcétera. Pero todo el sistema funciona, es como si fuera un gran fractal, ¿no? Donde en una pequeña escala tiene una estructura, pero que si uno la reproduce a mayor escala es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es el metabolismo circular? Poder empezar a retornar todos esos flujos de materiales, de agua, de energía, de todo lo que entra al circuito de producción, de una forma que se pueda estar recirculando en diferentes vías de aprovechamiento y de recirculación. Siempre entendiendo que hay un valor, hay un valor asociado a ese recurso, y que ese recurso no es un residuo, porque la naturaleza no genera residuos. Entonces, es el primer aprendizaje que tenemos que extraer de la naturaleza. Entonces, esos recursos que están a la mano y a los cuales hemos podido acceder siempre, los tenemos que empezar a usar manteniendo su valor en el tiempo y ojalá mejorando esas condiciones de valor, agregándole cada vez más valor en los circuitos que los decidamos usar. Antes, quizás no teníamos un aliado potencial, pero creo que en 2020, la Big Data y toda la tecnología alrededor de la Cuarta Revolución Industrial tiene que ser visto como un gran habilitante de la economía circular, donde podamos generar mucho más eficiencia en la producción, donde podemos cambiar la cultura del consumo a través de todos estos mecanismos de plataformas y de tecnología asociada, y donde podemos hacer una trazabilidad muy, muy cercana a todos los procesos y garantizar que se está cumpliendo con todos los temas de sustentabilidad asociados. Entonces, la tecnología hoy se vuelve un gran driver de cómo nos va a ayudar a que la economía circular se vuelva o se adopte en un modo rápido, en un tiempo corto, y que lo aceleremos aprovechando todos los beneficios que eso tiene en términos de crecimiento económico y de prosperidad para nuestras ciudades. Hoy tenemos que ver el planeta o la tabla periódica de esta manera. Hay muchísimos elementos que se usan en la producción de cualquier cantidad de productos hoy y que poco a poco nos acercamos a una línea donde empiezan a volverse escasos o donde empiezan a complicarse su disponibilidad. ¿Por qué? Porque el modelo actual lo que hace es extraerlos, procesarlos, ponerlos en un producto y finalmente van a un sitio de disposición final. Ese modelo lo que está causando es que cada vez haya menos recursos disponibles y más recursos descartados. Lo que tenemos que empezar a hacer es estos loops o estas vueltas, estos ciclos, donde los productos se puedan alargar más tiempo de vida, es decir, cambiar estos conceptos de obsolescencia programada, de fast fashion, etcétera, donde podamos empezar a utilizar mucho más tiempo el producto que le está resolviendo la necesidad a un ciudadano o a un consumidor y poder empezar a generar otros circuitos de aprovechamiento de ese producto como es, como pueden ser segundas vidas, como pueden ser mercados de segunda mano, etcétera. Pero también empezar a aprovechar los componentes que ya tiene previamente ensablados, porque todos esos componentes y todos esos materiales en su proceso de transformación original han generado empleo, han consumido muchísimos recursos, energía entre ellos, y podemos empezar a evitar todos esos consumos y esa gran huella de carbono en cada producto, reutilizando todos estos componentes que ya están listos, generando mucho mayor valor al producto final y además ahorrando costos operativos de una forma dramática para las organizaciones. Cuando nos preguntamos qué va a pasar con el post-COVID y dónde vamos a encontrar las formas de resolver ese futuro, pues aquí hay muchas formas de resolverlo, de recuperarnos económicamente desde el mismo proceso y desde empezar a tomar decisiones distintas en el diseño de un producto donde yo estoy predefiniendo desde su conceptualización que lo voy a poder aprovechar en diferentes escalas, porque lo voy a poder desarmar, porque lo voy a poder remanufacturar, reacondicionar, etcétera. Bueno, cuando hablamos de ciudades circulares, tenemos que hablar de estos dos grandes componentes, el concepto tecnológico, smart cities, instrumentación, data, tecnología aplicada a diferentes procesos para volverlos súper eficientes, pero también un componente de innovación circular, empezar a hacer diferentes los procesos, empezar a cerrar estos ciclos o hacer estos circuitos de conexión donde un recurso no va a perderse en un espacio de disposición final, donde empieza a retornar para generar nuevamente valor a través de otros productos o a través de otros servicios. Es decir, una y otra vez estar aprovechando un producto. Pregunta, y se los dejo ahí como en la mesa. Si yo me gasto, voy a poner cualquier número, pero digamos un 100% de recursos para generar un producto final que sale al mercado y me van a pagar por el 150%, es decir, me gané el 50% de rentabilidad. Esa es la única oportunidad que yo tengo de rentabilizar ese producto. Y si tengo una competencia agresiva, porque cada vez hay mayor competencia y mayor voracidad en muchos temas asociados al mercado, puede que ya no lo pueda vender en 150, lo pueda vender en 130, en 110, en 100, ¿cierto? Porque tengo que ser competitivo. Entonces, ahí lo que estoy perdiendo es valor y además no garantizo la continuidad de mi negocio porque pues cada vez se va comprometiendo más la disponibilidad de recursos. Si empezamos a cambiar la forma y empezamos a ver que la economía circular nos da nuevos circuitos de productividad del mismo producto o de un gran porcentaje de ese mismo producto, vamos a encontrar que es un 100% en el gasto de recursos al inicio, pero que lo vamos a poder vender tres, cuatro y cinco veces en diferentes formas y a diferentes mercados. Es decir, vamos a poder venderlo a 200, 300, 400% el mismo producto. Crece la rentabilidad, crecen las vías de aprovechamiento, disminuyen los gastos asociados a toda la gestión de esos recursos y de todos esos residuos y empezamos a crear muchísima competitividad porque además nos desmarcamos de la competencia porque empezamos a hacer las cosas de una manera mucho más sustentable y eliminando dependencia de materias primas extractivas. Cuando hablamos de ciudades circulares, tenemos que ver cómo son las ciudades hoy en términos lineales y cómo van a ser en este nuevo esquema de economía circular. Entonces, al lado izquierdo tenemos ese metabolismo lineal donde entran muchos servicios, energía que viene de afuera, agua que viene de afuera por lo regular, materiales que vienen de afuera, de importación muchos de ellos, o productos, alimentos que vienen de cualquier cantidad de lugares cercanos y lejanos, se consumen en la ciudad en los diferentes nichos, llámese residencial, llámese comercial, en la industria, en los diferentes sectores que le dan servicio a esas industrias y al final terminan por irse, por irse a una planta de tratamiento, a un vertedero, a un sitio de disposición no controlado, etcétera. Y perdemos todo el valor que hemos añadido y además nos vamos ganando un problema ambiental y social también. Cuando hablamos de metabolismo urbano, empezamos a ver cómo esos recursos son aprovechados como se hace hoy día, que se tiene que hacer de una vía responsable, desde un consumo mucho más consciente, y cómo empezamos a instalar tecnología específica para poder reaprovechar y reinyectar esos recursos a nuestros procesos, de manera que los podamos estar utilizando una y otra vez en circuitos cerrados. Y que cuando dejan de ser funcionales por alguna condición de calidad, entonces se puede retornar nuevamente como una materia prima para volver a elaborar algún otro producto o para aprovecharlos energéticamente. Entonces empezamos a cambiar completamente la forma de satisfacer nuestras necesidades y dejamos de extraer de una forma tan agresiva recursos naturales. Bueno, este es un gráfico como muy rápido, solo como para dejar una claridad. Y es que en el mundo hoy se está dando un proceso de urbanización rápida, ¿no? Todo el mundo está migrando de la ruralidad a las zonas urbanas. Para el caso de Latinoamérica, esta es una condición mucho más crítica porque ya estamos hablando de concentraciones del 70-75% en muchos casos y hay países que superan el 80% ya el día de hoy. La tendencia es que la región va a estar por allá en una ocupación del 85% de las zonas urbanas y vamos dejando la ruralidad descuidada, que es de donde vienen muchísimos de los servicios y recursos que necesitamos en las ciudades. Esa es una situación a reflexionar. La otra es cómo empezamos a atender a través de la tecnología estos temas de metabolismo urbano donde podemos hacer mucho más eficientes nuestras estructuras de servicios públicos porque como ciudadanos demandamos cualquier cantidad de servicios, un producto, servicios de salud, agua, energía, vivienda, transporte, etcétera, y cómo a través de la tecnología, además de entregar eficientemente el servicio, podemos hacer un mapeo de datos donde tomamos mejores decisiones desde la planeación. Si yo como planeador de política pública o planeador de proyectos de infraestructura tengo data de cómo se mueve la gente, a qué hora se mueve la gente, cuáles son los estratos socioeconómicos, cuáles son las necesidades de la ciudad, puedo diseñar de una forma mucho más eficiente y adaptable toda la infraestructura ad hoc. ¿Qué pasa si soy un industrial que produce una cosa específica? Exactamente lo mismo. Si tengo data, si tengo mapeado todo lo que sucede con respecto a mi producto, a mi servicio, a mi geolocalización, voy a poder generar mejores soluciones para el mercado y eso me da continuidad del negocio, además de la eficiencia que ya trae consigo el proceso mismo de poder hacerlo mucho más sustentable. Cuando hablamos de economía lineal y cómo hacemos la transición a las ciudades circulares, tenemos que empezar a pensar en todos los articuladores. La circularidad o la sustentabilidad no se construye sola, no depende de una empresa o de una organización per se. Esto es un trabajo multisectorial, es un trabajo multiorganizacional donde todos vamos creando un vínculo con otro o del encadenamiento productivo o de la comunidad donde operamos o incluso con otros actores que pueden ser clave incluso globalmente. Entonces, nos tenemos que empezar a visualizar cómo organizaciones que hacen parte de todo un sistema donde hay unas conexiones que tenemos que desarrollar probablemente y no solo en términos comerciales. Entonces, la economía circular nos reta hoy a generar nuevos productos y nuevos servicios para ese mercado que hoy es distinto. Tenemos consumidores conscientes que ya no nos compran lo mismo que antes ni necesitan lo que creemos que necesitan, ¿no? Porque las necesidades sobre las que desarrollamos mucha de la oferta que hay hoy fue sobre un mercado que ya no existe. La tecnología es un componente que tenemos que aplicar cada vez más porque además es muy rentable y tenemos que empezar a cambiar los nuevos modelos de comportamiento. Nosotros, desde el modelo de negocio, desde el diseño del producto o del servicio, estamos predefiniendo el comportamiento que va a tener ese usuario en el futuro. Entonces, también es una decisión que nosotros vamos tomando y no ser reactivos a que cuando el mercado me lo pida, yo lo desarrollo. Es al contrario. Y voy a poner un ejemplo que no necesariamente es circular, pero sí disruptivo y es que el comportamiento que tenemos hoy frente a las plataformas de movilidad es un comportamiento que lo definieron ellos. Si ellos hubieran esperado a que la gente lo pidiera, hoy seguiríamos moviéndonos de la misma manera que hace 10 o 15 años. Incluso los temas de política pública han sido un empujón a raíz de la dinámica que se da en el mercado y que no estaba debidamente regulada. Entonces, tenemos que aprender de eso para entender que hay muchas oportunidades hoy y que las podemos tomar en cualquier momento. Y las nuevas formas de trabajo es un reto porque hoy las personas están siendo capacitadas, educadas y entrenadas para trabajar en un mundo que está dejando de existir. Tenemos que instalar capacidades y competencias en temas de tecnología, en temas de sustentabilidad y en temas de innovación porque esas son las personas que se van a encargar de darle forma a la cultura de nuestras organizaciones y que van a transformar la forma en que estamos haciendo los negocios hoy. La economía de la dona no es otra cosa y les recomiendo muchísimo este libro de Kate Raworth. No es otra cosa que hacer una simbiosis entre los objetivos de desarrollo sustentable, los límites planetarios que ya sabemos hoy que existen y que tenemos unas limitantes para nuestra producción y para nuestro estilo de vida contaminante porque todavía es así. Y también unos límites sociales de los cuales parte o ese es el deseo de muchas organizaciones desde hace muchos años en cómo llevar a un nivel de mínimos a la gente que hoy vive en condiciones de mucha vulnerabilidad y que ese es uno de los retos más grandes que tuvo primero la agenda de los objetivos del milenio y ahora la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo garantizamos que la gente tenga un ingreso mínimo aceptable, unas condiciones de vida aceptables, una vivienda asequible pero con condiciones dignas, que tenga acceso al agua, que tenga acceso a la energía, que tenga acceso a la educación? Esa es la economía de la dona. Poder garantizar esa línea mínima de desarrollo para quienes hoy están en esa condición de vulnerabilidad reduciendo la brecha que hay hoy y unos límites planetarios que nos permitan el equilibrio con el entorno y poder regenerar nuestros recursos mientras generamos valor y bienestar para nuestra sociedad. Este es un punto muy importante y es que creo que hoy, hace seis meses no lo sé, pero hoy pensaría que hoy estamos clarísimos que el mundo está interconectado y no hay persona hoy que se atreva a decir lo contrario, salvo que digan que la tierra es plana. ¿Cierto? Entonces, el mundo está interconectado. La decisión que yo tomo hoy en el supermercado está impactando en algún lugar del mundo y las decisiones que están tomando en algún lugar del mundo están repercutiendo directamente en nuestra zona geográfica. Entonces, tenemos que empezar a trabajar y empezar a entendernos en un mundo donde todas las decisiones están conectadas y donde todas las iniciativas que hagamos en pro de la sustentabilidad van a tener también un impacto positivo en el entorno. Este es un concepto que se ha venido como acuñando en los últimos dos años y se está hablando como de este concepto de globalización pero también localización. Entonces, esta simbiosis entre global y local creo que nos da un equilibrio interesante. ¿Por qué? Porque hoy nos dimos cuenta que el modelo es frágil y que las cadenas de suministro ante un paro como el que hemos venido experimentando pues han quedado bloqueadas completamente. Eso mata los suministros, los negocios y todas las cadenas productivas que dependen de eso. Ahí entra el componente local y hay muchas que se han visto beneficiadas precisamente por esa situación. Tenemos que empezar a encontrar el equilibrio entre qué a nivel global agrega valor que a nivel local además de agregarme valor me reduce riesgo y me reduce vulnerabilidad. Puede ser más caro una materia prima local es probable pero genero mucho más valor social y genero mucho menos riesgo en cuanto al tema de disponibilidad de recursos si lo hago bien y si lo hago con mi comunidad. Entonces, podemos empezar a poner estos nuevos enfoques dentro de las estrategias de las organizaciones para gestionar nuestro negocio de una mejor forma que siga creciendo y que además la comunidad y los territorios donde tenemos incidencia se vean beneficiados. Cuando hablamos de mercado hay cinco cosas específicas que están moviendo esto y que los está haciendo evolucionar de una manera muy rápida más allá de si lo tenemos muy claro o solo lo hemos escuchado como por spots. La agenda de desarrollos la agenda de objetivos de desarrollo sostenible está ahí y muchas empresas muchos muchos sectores le están tomando como una bandera y están rediseñando sus modelos de gestión corporativa en torno a eso. Es decir hoy están cambiando los negocios hacia allá. Falta mucho muchísimo. Falta que muchas pymes lo hagan también falta. Que Latinoamérica está conformado por 98% de pymes y muy poquitas empresas grandes que lo hacen también es cierto. Pero las cadenas productivas están migrando a través de estas grandes corporaciones. Valores de marca hoy el mercado me compra no porque mi producto sea barato. Hoy el mercado me está comprando por muchas razones adicionales. Porque hay un enganche con mis valores porque creen en mi marca porque se dan cuenta si mi trazabilidad dice que hago una gestión responsable etcétera. Entonces hoy los valores de marca están estrechamente relacionados con el consumidor. Y en la medida en que podamos entregar más valor a través de ese producto o servicio vamos a tener a ese consumidor o a ese cliente mucho más tiempo en nuestro circuito fidelizado. Valorización. ya no solamente estamos hablando de valorizar las empresas por lo que venden o por la cantidad de recursos económicos que circulan a través de ellas. Estamos hablando de muchísimos temas asociados a lo no financiero. Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de gobernanza, estamos hablando de ética, de rendición de cuentas. Entonces cuando una empresa tiene una gestión transparente, cuando una empresa tiene una gestión responsable y es capaz y honestamente de decir estoy haciendo esto, esto todavía no lo estoy haciendo, creo que genera muchísimo más valor que creer que tiene que dar una cara de estar haciendo lo que se debería pero en realidad no lo estoy haciendo, el famoso greenwashing. Entonces el tema de valorización hoy es un punto fundamental en la creación de valor de las empresas y en la creación de confianza pensando en inversión responsable, en fondos climáticos, en financiamiento verde. Cuando hablamos de costo eficiencia, ahí están todas las oportunidades por tomar. Ya hay mucha tecnología desarrollada, hay muchas industrias que han implementado tecnología para ser mucho más eficientes en términos de sustentabilidad en todas las fases de proceso productivo y en todas las fases de gestión logística. Entonces hoy estamos listos para empezar a implementar. ¿Qué nos falta? Empezar a hacerlo. A veces hay puntos asociados a la inversión que pueden volverlo un poco complejo, pero también se están desarrollando muchísimos programas y fondos de financiamiento que contribuyen directamente con la adopción de estas tecnologías. Ahí es donde las empresas hoy tienen que empezar a despertar y empezar a analizar cuáles de esos programas están hechos para ellas y que pueden ser accesibles en el corto plazo. Y finalmente, ¿cómo nuestro negocio, cómo nuestra cadena de producción, cómo nuestro, todo nuestro sector empieza a adaptarse a esta tecnología y a este mundo de datos? Porque a partir de ahí es que vamos a empezar a hacer mucha más inteligencia, no solo del negocio, sino también de cómo permanecer en el mercado brindando soluciones reales que el mercado necesita. Bueno, ¿qué es una Smart City? Sencillamente, es una zona urbana donde a través de las tecnologías y las comunicaciones se puede lograr en una primera escala eficiencia en todos los niveles, o sea, una productividad sustentable. Segundo, se comparte información con muchos sistemas tanto públicos como privados para tomar mejores decisiones de administración pública porque al final del día las instituciones están hechas para administrar todo lo que debe funcionar dentro de una ciudad. Y finalmente, esa data es transformada en mejoras en los servicios, en la oferta que hay en la ciudad y se pone en estructuras de datos abiertos para que las personas puedan acceder a esa data y generar nuevas soluciones a través de la innovación, a través del emprendimiento, etcétera. Cuando hablamos de sistemas inteligentes y resilientes no podemos entenderlos si no tienen un componente de inclusividad. Inclusividad significa que si la ciudad no nos está ofreciendo las mismas oportunidades para cualquier persona más allá de su condición física o de su condición psicológica o de su salud o de sus preferencias o de su religión, entonces quiere decir que no hemos hecho la tarea completa. Todos los sistemas de una ciudad tienen que estar disponibles para generar las mismas oportunidades a todas las personas. Entonces, cuando hablamos de economía circular, haciendo como un recuento de lo último, es primero, hoy estamos parados en una economía de extraer, fabricar, consumir y tirar, donde perdemos valor y generamos impactos. Hay una economía que se habla del reciclaje, que es importantísimo decirlo, economía circular no es reciclaje, el reciclaje contribuye en algunas cosas, pero no es reciclaje y el reciclaje lo que nos permite es aprovechar en algunos momentos ciertos materiales para que no se vayan a un vertedero tan rápido, pero al final del día van a terminar yendo al vertedero porque no hay un sistema pensado para evitar que se generen los residuos. La economía circular, sí, uno de los principios más importantes y que lo vamos a ver ahora es que está pensada para no generar residuos, tal como hace la naturaleza. Entonces todo lo que termina un proceso está pensado o prediseñado para que pueda ser aprovechado por otro proceso y no al revés, donde sale del tubo y después vemos qué vamos a hacer con eso. Obviamente hay un periodo de transición donde nuestras ciudades implementarán tecnologías y decisiones para llegar allá, pero bueno, ese es un proceso. ¿Qué es la economía circular? Tan sencillo como decir que la naturaleza no genera desechos. lo que termina su vida útil de una forma entra y se regenera y se reincorpora a otro ciclo de vida. ¿Qué pasa si la lechuga se daña? Pues si daña para el consumo humano porque así es como lo vemos nosotros, como un residuo. En ese concepto de daño, bueno, es regenerada a través de un proceso de compostaje, ¿cierto? Y vuelve a la naturaleza y generará otros beneficios para el entorno. Entonces, así es como deben funcionar los sistemas en la economía circular. El primer principio está basado en empezar a diseñar bajo cero residuos, es decir, que si yo diseño un envase, ese envase tiene que estar pensado en que no genere residuos. Y segundo, que el proceso de producción no genere contaminación o que sea lo más limpio posible. De manera que la tecnología nos ayudará a ir gestionando esos impactos. Segundo, mantener los productos y los materiales en uso la mayor cantidad del tiempo posible y que se pueda ir reincorporando en diferentes circuitos. Es decir, yo tengo un aparato electrónico, lo uso todo el tiempo que se pueda, después lo usa alguien más que quizás necesita menos servicios que yo y después se puede ir reaprovechando, desarmando. No sé, uso la pantalla, uso la cámara, uso la funda, etcétera. Y finalmente, cuando ya nos sirvan todos esos elementos después de varias vidas útiles, entonces los puedo reutilizar como materias primas reincorporándolos a la cadena de producción. Pero nunca fueron a un tiradero ni a un vertedero. Finalmente, ¿cómo regeneramos los recursos y los sistemas naturales? El agua que entra se procesa, se usa. ¿Por qué hay que sacarla? No, al contrario, hay que retornarla, hay que sanearla, hay que tratarla, hay que hacerle diferentes procesos para poderla reincorporar a ciclos de riego, de producción, de consumo, etcétera. Y ahí hay unos retos muy importantes que tenemos que empezar a trabajar a nivel industria. Cuando hablamos de industria circular, tenemos dos tipos de recursos, los recursos biológicos y los recursos técnicos. ¿Cuáles son los biológicos? Pues todos los que se pueden reincorporar prácticamente sin mayor proceso de industrialización a la naturaleza. Es decir, yo tiro una cáscara de banano y se puede regenerar y el suelo la volverá a reincorporar a su proceso natural. Materiales, productos o componentes que tienen muchos procesos de industrialización que la naturaleza no podría biodegradar por sí misma son considerados como recursos técnicos. Y para ellos hay una serie de circuitos que podemos reaprovechar desde reparación, remanufactura, reacondicionamiento, reciclaje y finalmente algún aprovechamiento energético si es el caso. Que de preferencia pues es la idea no llegar allá, pero hay ciertos materiales que hoy día no podemos más que aprovechar de esa manera. Entonces tenemos que ver todas las oportunidades de negocio que hay en estos circuitos porque cada una de estas vueltas significa rentabilidad. Este es un ejemplo muy claro de hoy estamos inundados por ejemplo de residuos electrónicos y eléctricos en África, en México, en Colombia, etcétera, pero esto se va a volver la nueva minería. Ya hay empresas como Apple que está entendiendo que es mejor evitar toda la cadena de extracción para terminar en estos vertederos y poder desde el diseño predefinir el aprovechamiento de estos elementos específicos y hay otras empresas como Fairphone que desde que nació, nació con este propósito y nació bajo este concepto. Entonces, estamos como en el camino de hacer nuestra transición o empezar a crear nuevas soluciones de cero para o diversificar nuestro negocio, crear spin-offs o empezarnos a aliar con otros estratégicos de la cadena y poder generar nuevas soluciones para el mercado. Economía lineal es tan sencillo como esto, como ir agregando valor desde la extracción, transformación, ensamble, mercadeo, uso y después perder todo el valor una vez que ha sido utilizado el producto o el servicio. Economía circular es tan sencillo como una vez que logramos tener el producto en el mercado, extender su vida útil donde podemos vender muchas cosas más para generar mayor valor. Ejemplo, un celular vale tanto pero también valen muchísimo los servicios que son intangibles durante el uso de ese celular. Entonces, podemos empezar a encontrar vías de valorización durante el uso y podemos encontrar otras vías de revalorización una vez que el producto en su primera vida ha terminado como el ciclo. ¿Por qué? Porque se seguirá reaprovechando en otras vías y seguiremos generando valor una y otra vez. Estos son simplemente unos casos que me gusta mucho mostrar porque habla de la innovación, el ingenio y el recurso que está disponible pero que a veces no lo vemos y es una empresa colombiana que se llama y containers que ellos utilizan estos contenedores que tienen una caducidad pero que pueden estar en muy buenas condiciones y que hay contenedores de 6 pies, de 12 pies, etcétera y ellos los convierten en espacios aprovechables para trabajo, para el bienestar, para el turismo. Por ejemplo, aquí han hecho unas unidades de refrigeración que facilitan muchísimo el manejo de ciertos elementos e incluso ante la pandemia han podido decirle al gobierno mira, yo te puedo hacer una solución para todos esos territorios donde no hay una clínica hoy disponible o donde hay camas insuficientes porque yo lo puedo habilitar en cuestión de días con mi sistema, con mi ingeniería y lo puedo llevar a cualquier lugar del país. Llámese una vereda, llámese una zona de riesgo, llámese una ciudad, a un barrio, etcétera. Entonces, vemos como las empresas que nacen con estos principios de diseño fácilmente se pueden adaptar a las nuevas condiciones y generar mucho valor más allá de si son empresas pequeñas o grandes. Este es otro modelo y es un modelo basado como en estas plataformas de oferta y demanda que de esas hay muchas, ¿no? Encontramos en el sector turismo, en el sector vuelos, en el sector alimentos, en el sector intercambio de usados, etcétera, pero que cuando las orientamos desde el intercambio de activos que ya están ahí disponibles, que alguien ya compró y que le están costando dinero todos los días porque tiene que pagar impuestos, tiene que pagar mantenimiento, etcétera, pero que los puede poner al servicio del mercado. ¿Cuántas empresas de construcción, por ejemplo, hay hoy que tienen mucha maquinaria y equipo, pero que si están paradas no están utilizando y que además están representando como un drenaje de recursos. Hoy estas plataformas tecnológicas permiten conectar esa oferta de productos o de servicios por tiempo específico a un mercado que los demanda también por un tiempo específico. De manera que hay un gana-gana. Yo no tengo que comprar un activo para tenerlo guardado, pero simplemente voy y utilizo el tiempo que necesito de ese activo. Este es un caso de una ciudad en Estados Unidos y esta es una iniciativa que nace para recuperar y generar un nuevo mercado de materiales para que puedan ser reutilizados y recomercializados dentro de la ciudad. Y ha sido un modelo como tan rápido de adoptar y de replicar que esto empezó en una ciudad y ahora ya se encuentra en otros cuatro a nivel estatal, en Ohio, en Massachusetts, etcétera. Entonces, podemos encontrar que este modelo de plataforma donde se ponen al servicio materiales de diferentes industrias que son recursos aprovechables y que están ahí en conexión de oferta y demanda pueden generar rápidamente ingresos, ingresos considerables, estamos hablando de transacciones de mil dólares cada transacción en la fase piloto y eso pues por un volumen pequeño de materiales, pero sobre todo los impactos que eso puede generar a nivel ciudad. Primero, la administración pública no se tiene que preocupar por costear toda la operación de disposición de muchos materiales porque hay un mercado para ellos y segundo, se está beneficiando de las emisiones evitadas y de todas las, todo el volumen de materiales que están llegando a un vertedero o que están generando contaminación de mantos acuíferos, de suelos, de aire, etcétera. Finalmente, les quiero dejar esta plataforma. Esto fue un evento que organizamos el año pasado, se llama CEFA, fue una organización que se llama la plataforma de economía circular de las Américas y ahí tenemos unas mesas, unas sesiones largas con gente de diferentes regiones del mundo donde pusimos en común todos los temas relacionados con economía circular, innovación, ciudades circulares, desarrollo tecnológico, desarrollo de materiales, etcétera. Y cómo las industrias de aquí pueden ir aprendiendo en cómo ir aplicando y cómo ir escalando esas soluciones al interior de sus procesos. Muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, pues muchísimas gracias por esa excelente intervención. Me quedo con que las organizaciones, las empresas tienen que ser parte del sistema en donde el contexto global y la economía circular nos reta a un trabajo colaborativo, a un trabajo multisectoral, multidisciplinar, en pro de la sustentabilidad. Y en ese mismo sentido queremos conocer un poquito qué está haciendo la industria y para ello hemos invitado a Coltanques, Oil & Gas. Para que nos cuenten un poquito cuáles son las medidas que han venido tomando, qué están desarrollando en pro de la economía circular y la sustentabilidad. Y en todas esas fases que nos mencionaba Mauricio en cuanto a los procesos logísticos, en cuanto a sus procesos productivos, qué están haciendo. Entonces, damos la bienvenida a nuestro experto invitado, el director Oscar de Coltanques. Tienes la palabra, Oscar. Bienvenido. Hola, Siris. ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Bueno, pues, primero que todo, gracias por la invitación. Ahí. Ok. Ya iba terminando. No, me entiendas. Gracias, Siris. Gracias al rector Juan Carlos Cadavid, a la directora que eres tú de negocios internacionales y, pues, bueno, a todos los asistentes a la charla. Realmente es una charla un poco de qué hacemos en la industria y qué hacemos en el, en este caso, puntualmente en el sector transporte para trabajar un poco el tema de la economía circular. Voy a compartirles pantalla y, por favor, me confirmas si se ven. Claro que sí. Está cargando. Listo, perfecto, te estamos viendo. Bueno, entonces, como lo mencionaba, Siris, pues, yo voy a hablarles de Cuentanques. Cuentanques es una empresa que hace parte del sector de logística y abastecimiento. Es una empresa colombiana que se dedica al transporte de carga terrestre y poco a poco he ido ampliando sus líneas de negocios también hacia el almacenamiento a la carga internacional y hoy en día queremos ser un operador 4PL. No es fácil la tarea, pero ahí vamos para ello. Como lo decías, mi nombre es Oscar Rodríguez, soy el director de HCDQ de Cuentanques. Dentro de las divisiones que lidero, pues, está todo el tema de gestión ambiental y desde allí miramos el cómo hacer para mitigar ese impacto que generan los residuos. Un poco y mencionando, teniendo en cuenta lo que decía Mauricio, tenemos dos opciones. Una que es al final del tubo y es mirar qué podemos hacer para devolvernos y lograr hacer que todos esos insumos y materias primas tengan una reconversión quizás tecnológica, quizás de sus mismos insumos. o la segunda es hacia adelante y es con las actuales generaciones y las futuras empezar a mirar qué hacemos para generar materias primas, equipos, empaques y demás que no solo sirvan para un uso, sino que también se puedan vincular a nuevos ciclos de vida. Entonces, Coltanques, bueno, este es un evento que tuvimos el año pasado, no sé, para todos no es ajeno lo que hay por parte de Venezuela y que hubo el año pasado en el 2019, Coltanques pues era una empresa, es una empresa que en su momento quisimos ayudar y estuvimos a la mano de la presidencia para hacer ese transporte, toda la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Nosotros inicialmente y hace muchos años transportábamos hacia Venezuela y por temas de cambio de gobierno dejamos de hacerlo. Entonces, Coltanques es una empresa de, pues ya hoy en día hacemos transporte internacional, yo les voy a mostrar a varios países. Bueno, Coltanques es fundada en 1974, realmente es, como lo mencionaba, una empresa colombiana, Henry Cubillo Solarte es el presidente, único dueño de Moniquirá de Boyacá, entonces, es una empresa y es un orgullo pertenecer a una empresa colombiana tan grande como lo es Coltanques. En el año 1984, Coltanques inicia su contrato con Ecopetrol, realmente fuimos donde nadie había ido y trajimos el crudo de la selva prácticamente. Hacia el año de 1986 inicia una nueva línea de transporte que es todo lo que es a granel, maíz, arroz, carbón. Hacia el año de 1996 inicia el transporte de mercancías o productos terminados en furgones y crea una empresa filial que es Colbanes. Hacemos todo el paqueteo y mensajería a nivel nacional. En el año 2005 Coltanques ya tiene una flota de casi 350 vehículos. Inició con dos volquetas como lo vemos acá y hoy en el 2020 tenemos ya una flota que triplicaba la flota en el año 2005. Coltanques actualmente cuenta con 1,800 empleados. Realmente son empleos directos más o menos con cuatro personas por familia son 7,200 empleos que está generando la compañía 7,200 personas vivimos de Coltanques tenemos una cobertura terrestre que vamos desde Venezuela a Colombia a Ecuador a Perú y a Bolivia y en Colombia realmente donde no estamos son las zonas selváticas. Una de nuestras rutas más largas es desde Barranquilla hasta Ipiales y cruzamos hasta Manta en Ecuador. Coltanques es que transporta realmente todo tipo de mercancía que se imaginen desde alimentos hierros insumos para infraestructura productos terminados líquidos petróleo crudo combustible aceite de palma bueno realmente hacemos transporte de todas las mercancías que se puedan imaginar incluyendo extra dimensionada y extra pesada dentro de nuestra infraestructura tenemos la oficina principal en Bogotá aquí está la junta directiva están los directores nacionales está el taller de mantenimiento más grande y hay oficinas en Barranquilla Cartagena Cali Medellín Bucaramanga y Pereira cada una de estas oficinas tiene un hotel para conductores tiene un taller de mantenimiento para la flota propia tiene un lavadero para toda la limpieza de vehículos y tiene una estación de servicio nosotros somos consumidores de combustible cerca de 8 millones de galones de combustible al mes y abastecemos nuestra propia flota vehicular ¿cuál es nuestra flota propia vehicular? son 1300 vehículos y adicional a eso tenemos una flota de terceros que nos apoyan toda la logística que son 2200 conductores para un total de 3500 conductores esto fluctúa de un mes a otro según la oferta de la carga dentro de nuestra infraestructura nosotros bueno un poco antes con tanques en números ¿qué hacen con tanques? nosotros tenemos más o menos 380 clientes de todas las variedades colores sabores hacemos más o menos al año 220 mil viajes aquí trajimos datos de los últimos cuatro años son 936 mil viajes son 17 millones 475 mil toneladas transportadas y hemos recorrido 306 millones de kilómetros nosotros al año hacemos un equivalente casi que a ir a la luna 250 veces y de vuelta la distancia son de 84 mil 400 kilómetros en un promedio en un año generamos 74 mil toneladas de CO2 a veces el número parece grande pero hay que tener en cuenta que nuestro principal insumo es el combustible para 1300 vehículos propios y 1200 vehículos terceros pues es un número que quizás puede parecer justo sin embargo se compara con otras industrias pues generamos un 70 un 80% más de toneladas de CO2 y todos estos recorridos viajes despachos y demás pues en los últimos cuatro años nos llevaron a generar un millón 594 mil 651 kilogramos de residuos realmente ¿dónde se generan? pues la principal fuente de generación de residuos son los talleres de mantenimiento nosotros manejamos tres rutinas prácticamente una que es un mantenimiento preventivo que está fundamentado en la vida útil de los componentes se hace una parametrización y con base a esa parametrización se programa el vehículo para hacer ese mantenimiento los parámetros más notables son el del aceite en promedio un vehículo se cambia 7 mil kilómetros nosotros estamos haciendo un cambio de aceite cada 32 mil kilómetros casi cuatro veces más y un poquito más y cuando se hace ese ingreso al taller pues se aprovecha para hacer todo el mantenimiento del vehículo todo el sistema eléctrico todo el sistema neumático sistema de suspensión todo el tema de cabina ese mantenimiento preventivo digamos que nos da una luz de cuántos residuos podemos generar por cada mantenimiento hay un segundo mantenimiento que es un mantenimiento exprés y son mantenimientos de dos horas sin embargo todo ingreso a taller bien sea predictivo o correctivo genera residuos en mayor o menor cantidad según lo que le vayamos a realizar el vehículo se llaman rutinas de mantenimiento y hay un tercer mantenimiento que se llama correctivo el correctivo es cuando falla algún componente y definitivamente el vehículo requiere una atención inmediata dentro de todos estos números nosotros en promedio al mes estamos realizando casi dos mil cien mantenimientos preventivos dos mil cien ingresos puede ser hasta el mismo vehículo pero todos esos dos mil cien pues generan muchos residuos nosotros principalmente y lo que más generamos son llantas en la flota propia nuestros números son aproximadamente veintidós mil llantas andando al día todas las tractomulas que se encuentran en ruta son veintidós mil veinticuatro mil llantas para nosotros es un residuo de gran volumen seguido de este tenemos la chatarra todo lo que son rines lo que son autopartes lo que son muelles lo que son suspensiones y como tercer gran residuo tenemos lo que es el aceite usado un vehículo utiliza casi cuatro galones de combustible como lo mencionaba cada 32 mil kilómetros entra un vehículo de mantenimiento pero según nuestra operación hay vehículos que ingresan a mantenimiento cada dos o cada tres meses entonces generamos bastante aceite usado ya hay otros residuos como baterías cada vehículo tiene tres tres baterías tenemos los RAES en menor cantidad son residuos de aparatos eléctricos que están en las oficinas hay plástico papel cartón hay luminarias hay relojos de lavado de los vehículos pero son en términos generales residuos más pequeños hacia el año dos mil cinco el ministerio ambiente en su entonces emitió el decreto 4741 que hablaba del plan de gestión integral de residuos y en el año dos mil ocho sale la resolución 1299 que crea el departamento de gestión ambiental hay una gran diferencia entre empresas multinacionales y nacionales las empresas nacionales han ido un poco de la norma y han ido un poco de sus mismos clientes mientras que los clientes o las empresas multinacionales ya tienen unos estándares de casa matriz tanto de Estados Unidos como de Europa donde van un poco allá más de la norma ¿por qué menciono las normas? porque en la industria colombiana la norma se vuelve un debe y ante el debe los empresarios inician con una serie de actividades que al menos los obliga a cumplir dentro de sus funciones pues lo mínimo como para no tener que algún lío legal que hacía coltanques en ese entonces con sus residuos que hacía coltanques con todo lo que estaba generando el segundo que peor que otro porque capitalismo y comunismo comparten algo la manera en que fabricamos y usamos las cosas extraen recursos los refinan convirtiéndolos en materiales listos para usar con los que fabrican piezas que ensamblan para darte un producto final que tú usas hasta que se acaba su vida útil y se convierte en un residuo que contamina pero no solo al final todas las fases han producido residuos todas contaminan y emiten gases como el dióxido de carbono que nos calienta tanto y todas consumen energía que sacamos de fuentes que también contaminan además algunos productos también emiten residuos una vez acaba la vida útil del producto el proceso se activa otra vez el villano detrás del capitalismo y del comunismo se llama economía lineal extraer para tirar de 60.000 millones de toneladas de materia prima que extraemos al año la mitad no se regenerará la hemos perdido para siempre se ha convertido en 2.000 millones de toneladas de residuos al año si has pensado que reciclar es la solución ayuda pero no basta después de tantos años dando la chapa solo menos de la mitad de nuestros residuos se consiguen reciclar con lo que sí podemos producir una parte pero seguimos teniendo que extraer muchísimos materiales para completar el trabajo espera ya estamos llegando a algún sitio si todo esto ha sido para fabricar productos basta con que cambiemos de hábitos renuncia a un móvil más moderno así no habrá que fabricar ni refinar ni extraer vive de forma un poco más austera todavía extraeremos aún menos tengamos menos hijos si somos menos menos residuos seguro que has oído propuestas parecidas podríamos resumirlas como decrecer veamos que tal se nos da de crecer móviles en el año 2000 había 700 millones en 2015 pasamos a 7000 millones los teléfonos móviles son ya tan comunes en Sudáfrica o Nigeria como en Estados Unidos el 90% de los adultos tiene uno vehículos seguimos teniendo cada vez más Estados Unidos por cada 1000 habitantes tiene 800 vehículos eso es casi un vehículo por persona China podía llegar a la mitad en 15 años la mitad no parece mucho pero su población es el triple ahora imagina que casi la mitad de ellos tuviera vehículo como ya sabes de dónde vienen las cosas te puedes imaginar que para superar los 400 millones de vehículos hemos emitido mucho 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 CO2 el gas que nos calienta y pone tristes a los osos un momento ¿qué estoy haciendo? había dicho que creía que podíamos salvar el planeta y todo eso llevamos ya la mitad del vídeo y ¿qué te he contado? 1 el planeta se va a la mierda 2 la culpa la tiene cómo fabricamos las cosas la economía lineal 3 en realidad yo no debería hablarte de esto porque estos mensajes los has oído un millón de veces 4 a la vista de las cifras lo que sí nos interesan son los coches y los móviles vale yo te dije que te iba a contar una historia que te interesaba este vídeo ya no va de salvar a los osos va de móviles te voy a decir cómo conseguir tu siguiente móvil más barato y el siguiente y el de después y de alguna manera eso va a solucionar el problema de los osos y para eso tenemos que volver a cómo se fabrican las cosas ¿recuerdas? extraer refinar el material fabricar componentes y ensamblarlos en un producto que usamos y tiramos en el proceso llenamos el mundo de mierda ojo a esto aquí estás tú cuanto más nos alejamos de ti del usuario más caro va siendo todo estas primeras fases cuestan un huevo y cuanto más extraen cuanto más refinan cuantas más piezas fabrican cuantos más productos ensamblan más dinero se gastan las empresas ¿de dónde crees que recuperarán ese dinero? del precio de tu móvil claro y este móvil ya sabes en lo que acabará convirtiéndose en un residuo ahora entonces un poco eso era lo que hacía Coltanques un poco era generar residuos y de una u otra forma entregarlos las normas nos pedían que tuviéramos un certificado de disposición final y quizás la responsabilidad como compañía iba a exigirle un certificado al proveedor de los residuos donde decía que Coltanques con NITAL entregó tantos kilos efectivamente cumple con la disposición final pero ¿qué hizo Coltanques para tratar de darle un poco la vuelta al tema? el camino no es fácil realmente la cultura latinoamericana y la colombiana estaban dadas un poco a buscarle la comba al palo o cómo hacer lo mínimo para cumplir bueno Coltanques en el año 2012 se certificó con el estándar ISO 14001 que es el estándar para el sistema de gestión ambiental y empieza a recibir auditorías estos son estándares voluntarios las empresas que quieren se acogen a ellos e inician una serie de actividades en pro nosotros o en nuestro caso era para disminuir nuestros impactos y mirar cómo hacer para mejorar nuestras relaciones con el ambiente en el año 2014 se certifica Coltanques en huella de carbono es un estándar el ISO 14064 y desde el 2014 empezamos a compensar el 100% de nuestras emisiones el año pasado compensamos 74 mil toneladas y al contrario de lo que hacíamos con los residuos esta vez nos fuimos al proveedor y miramos qué estaba haciendo con la plata dónde estaba invirtiendo dónde estaba sembrando los árboles validamos el proyecto y pudimos constatar que no es sólo una acción de pagar que realmente hay que ir hasta el inicio o hasta el final de la cadena para asegurarse que realmente sucede en el 2016 nos certificamos en SEDEX es meta es un estándar internacional enfocado en la ética empresarial y la responsabilidad social empresarial continúa contribuyendo con nuestras buenas prácticas y desde el 2012 2014 veníamos trabajando en el PREAD Programa de Excelencia Ambiental Distrital de la Secretaría de Bogotá pero esta diferencia de las otras no es tan voluntaria aunque yo me acoja realmente el PREAD dado que es una entidad gubernamental me exige cumplir el 100% de los requisitos legales con una adicional que te invita a generar iniciativas que lleven a una mejor gestión finalmente el año pasado nos certificamos con CO2-0 con un sello que se llama Verde de Verdad y realmente es para empresas que tienen iniciativas por voluntad entonces en busca de esa economía circular y como lo mencionaba nosotros aquí ya teníamos la actividad en desarrollo debíamos buscar qué hacer con nuestros residuos independientemente de lo que estuviéramos haciendo en esa en esa búsqueda de qué hacer encontramos que el 93% de nuestros residuos podían volver al ciclo del producto o podían ser parte de otro ciclo de vida entonces encontramos llantas en un 51% chatarra en un 21% aceite lubricante en un 15% y baterías en un 6% ese 93% para nosotros nos llevó casi 3 años lograr asegurarlo por completo no es una tarea fácil ni es tan rápido realmente nos tomó tiempo pero finalmente lo logramos entonces aquí nos fuimos a una evolución a tratar de tener conciencia que realmente aunque las cosas se vienen haciendo mal no quiere decir que se deben seguir haciendo mal un componente fuerte en este punto realmente es la gerencia visible si la gerencia o las presidencias no están convencidas de los temas la evolución va a ser un poco más difícil y a qué nos fuimos tenemos que nuestro móvil se pueda reparar fácilmente algo que ahora es raro de ver mucha gente se compraría otro solo porque se le ha roto la pantalla pero móvil que se repara móvil que vuelve a ti eso es un móvil menos que se fabrica ahorro para la compañía que puede extraer menos refinar menos fabricar menos ya sabes todo esto todos los teléfonos podrían costar menos si fueran fácilmente reparables porque habría que crear menos terminales bueno te había prometido un móvil más barato y aquí lo tienes ah espera la empresa la empresa quiere ganar dinero no solo ahorrárselo vale ¿cómo consiguen que compremos un teléfono cuando todavía funciona bien el que tenemos? innovan inventan una cámara mejor para una batería más larga si hemos hecho que el móvil se pueda reparar fácilmente ¿por qué no innovar y hacerlo actualizable? lo llevamos a la fábrica lo abrimos le metemos este chip de nueva generación y listo así regresa a nosotros actualizado y ojo que como no hemos producido un teléfono nuevo la compañía se sigue ahorrando una cantidad loca de pasta podrías tener siempre el último modelo y como solo hay que fabricar algunas piezas tú les comprarías encantado una actualización que cuesta menos que un teléfono fabricado de cero de nuevo mucho menos extraer refinar fabricar es el truco en lo que estoy haciendo todo ese horrible CO2 que emitimos en cada fase nos lo estamos ahorrando cada vez que no las ponemos en marcha pero aún podemos tunear esto mucho más como te dije de los residuos no conseguimos reciclar ni la mitad esto tiene una razón no están pensados para ser reutilizados son residuos pero ¿y si diseñásemos la tecnología para que fuese mejor basura? en ese caso cuando ya no podamos reparar o actualizar nuestro móvil sus piezas están pensadas para volver a transformarse en materiales con los que crearemos nuevas piezas que se transformarán en nuevos teléfonos los materiales han regresado y otra vez que no hemos extraído recuerdas como se llama la forma actual de fabricar cosas ¿no? se llama economía lineal exacto ¿sabes cuánto CO2 dejaríamos de emitir si fabricásemos como te he dicho productos reparables actualizables y con materiales que puedan tener varias vidas? hay estudios que apuntan que hasta un 70% menos ¿y la energía? ¿también deberíamos fabricarla así? ¿podríamos hacer algo parecido? esto que hemos hecho tiene un nombre economía circular la Unión Europea está flipando con esta idea y está empezando a apoyar con muchísimo dinero las iniciativas de economía circular creen que si la adoptásemos reduciríamos los residuos urbanos en un 65% en un 65% para el 2030 la economía circular busca eliminar la palabra residuo por ejemplo los residuos que aún se emiten como el gas que sale caliente de esta fábrica se podrían emplear para otras cosas como calentar una ciudad cercana o las piezas que están anticuadas ¿por qué no vemos si le sirven a alguien? este chip da de sobra para una lavadora inteligente otra industria que se ha ahorrado pasos y otra vez que todos ganamos bueno nuestros teléfonos serían mejores y más baratos las compañías ahorrarían miles de millones de euros y estaríamos salvando el planeta entonces ahí estás ahí estás Oscar ¿alcanzamos a ver el video? sí, sí señor bueno entonces entonces ¿qué hicimos nosotros? bueno iniciamos devolviéndonos realmente por nuestros productos y nuestras materias quizás no es tan fácil cambiar sus componentes principales pero como compañía optamos por devolvernos e iniciar el proceso entonces ¿qué hicimos con las llantas? una llanta en promedio dura 130.000 kilómetros nosotros incluimos un primer reencauche un segundo reencauche un tercer reencauche y un cuarto reencauche hoy en día nuestras llantas están durando casi más de 320.000 kilómetros y una vez que se genera el residuo tenemos dos opciones una generar subproductos lo estamos haciendo separando el alambre del caucho triturando el caucho y regresándolo en productos como canchas sintéticas fundiendo el alambre y retornándolo al ciclo del hierro o el acero y estamos dejando de generar 812.550 kilogramos que es el equivalente a 163 elefantes africanos cada elefante en promedio pesa 5 toneladas un segundo producto es el hierro y el acero realmente en los 339.693 kilogramos nosotros estamos bueno estamos recirculando lo estamos volviéndolo en la industria del acero con algunos proveedores colombianos nosotros mismos los llevamos hasta la planta llevamos las tractomulas y hacemos que se funda todo todo absolutamente todo este material esto es el equivalente a 68 elefantes africanos ¿qué hacemos con el aceite usado? el aceite usado el aceite lubricante es un aceite sinisintético donde buscamos un proveedor que generara con ese aceite un combustible de segunda generación entonces ese aceite pasa por un proceso de centrifugación donde el polvo el sílice al centro se hace una evaporación con temperatura se le retira el agua y ese aceite usado sale como combustible para calderas o para buques 59.391 galones que equivalen a 199.556 kilogramos que es el equivalente a 40 elefantes africanos y las baterías de plomo realmente todas las baterías son el 100% reciclables sus tres principales componentes que son el polietileno pues es triturado se vuelve a sacar un pellet y ese pellet nuevamente pasa a ser caja para baterías el plomo pues es fundible entonces lo que se hacen son nuevas placas de plomo para baterías nuevas y el electrolito que es una suma de agua destilada con ácido sulfúrico se compensa nuevamente y se genera una batería nosotros lo estábamos haciendo con nuestro proveedor hoy en día nosotros mismos vamos a hacer las pruebas para quitarnos un paso antes de la disposición final y es nosotros mismos hacer la compensación del electrolito hacerle seguimiento una a una para alargar su vida para evitar un poco generar el residuo generamos 104.769 kilogramos que es el equivalente a 21 elefantes africanos con esos residuos que nosotros estamos incluyendo nuevamente a ese ciclo de vida estamos ahorrándonos 1.497.251 kilogramos de materias primas para generar nuestros propios insumos durante los últimos cuatro años que es el equivalente en peso a 300 elefantes africanos como lo decía ese 93% nos queda un 7% como lo decía Mauricio no estamos ocultando nada hay residuos a los que desafortunadamente no les hemos podido encontrar el uso un residuo que se genera bastante son las bandas de freno anteriormente se generaban bandas nosotros generamos cuatro toneladas de bandas al mes y anteriormente eran en benceno que eran tóxicas y cancerígenas y ahí pasamos a unas bandas que son en fibra de vidrio que no son contaminantes pero que realmente no son tan sencillas de disponer o de vincular a un nuevo proceso o un nuevo ciclo de vida es un residuo que desafortunadamente tenemos en la mira no es fácil pero todos los días trabajamos para vincular nuevos residuos los RAES efectivamente se están descomponiendo a lo mínimo como el ejemplo del video y se están incluyendo nuevos equipos eso lo hace un proveedor y hay residuos que definitivamente no se pueden hacer nada como lo es la fracción residual todos esos desechos que salen del uso doméstico pero si uno lo mira actualmente uno podría llegar a pensar que de ese millón 500 mil kilogramos que generamos únicamente 15 mil kilogramos en cuatro años serían los que deberían ir a un relleno sanitario a disposición final entonces ¿cuál es la invitación? realmente estuve hablando con un cliente que genera plástico mundial y es uno de los principales generadores y hablábamos acerca de si el plástico era bueno o malo yo estoy de acuerdo en que el plástico es bueno realmente el plástico lo tenemos en absolutamente todo pero lo malo es la disposición final que estamos haciendo hay mucho activista donde está hablando de eliminar el plástico eliminar el plástico de un solo uso y todos los días vemos videos de animales que están entrampados con alguna red con algún tipo de residuo pero yo soy crítico y pienso que si en el mar solo vemos plástico es porque el plástico el vidrio no flota con seguridad el mar debe estar lleno de vidrio y eso nos lleva a pensar es que el ser humano no tiene la cultura de realmente de disponer sus residuos adecuadamente hace 15 días leía en el espectador que un pingüino murió asfixiado por un tapabocas en el 95 ese no es de plástico y no sabemos cómo llegó al Antártico pero falleció el pingüino y eso es lo que corrobora es que realmente nuestra cultura no es la mejor con el tratamiento de residuos entonces cuál es finalmente nuestro mensaje y es tener conciencia conciencia al comprar conciencia al comprar quiere decir mirarte dónde viene el producto si tiene varios componentes en su generación pues va a ser mucho más difícil su eliminación hay una conciencia al usar realmente yo soy de los que piensa que todo se puede reutilizar se puede reciclar y finalmente pues está en nuestras manos a veces uno piensa que no pero de gota en gota se va llenando el vasito y estoy seguro que eso puede cambiar si todos nos subimos al mismo bus a la misma tractomula y todos nos vamos por la economía circular eso quería contarte y contarles a todos en la presentación bueno pues muchísimas gracias muy interesante todo lo que está desarrollando Coltanques esas buenas prácticas en pro de la sustentabilidad que en definitiva lleva a gestionar esos nuevos proyectos esos nuevos procesos logísticos y productivos entonces por acá ya tenemos en línea nuestros dos a nuestros dos participantes expertos se le llama Mauricio mejor dicho está que alza la mano y bueno Mauricio adelante nada Oscar encantado la verdad que con esto que nos muestras primero no sabía que envía era de Coltanques y yo creo que la segunda cosa es que ya todos mis envíos los voy a hacer por envía ¿por qué? porque hay una gran responsabilidad y un componente de la organización me gustaría hacerte preguntas metiéndome un poquito en el rancho de la audiencia y es que tú hablaste de todos los beneficios que han logrado con esta con esta estrategia que además ha sido de mucho tiempo donde han tenido que hacer muchos esfuerzos y mucha gente involucrada ¿cuánto traduce eso en dinero? o ahorrado recuperado etcétera pero es la primera pregunta o sea ese millón y medio de toneladas a cuánto equivalen dinero y la segunda pregunta es ¿qué pasaría si eso que ustedes revalorizan hoy bajo unas condiciones de mercado que son no las mejores porque pues te compran las cosas los pocos gestores que hay etcétera ¿qué pasaría si hubiera un mercado de revalorización donde te pagaran mucho mejor por los materiales y donde hubiera realmente prácticas de mercado de intercambio ¿eso cómo le debería a la empresa yo dejo preguntas ahí porque creo que de ahí parte el que alguien que esté en los negocios entienda que la economía circular es business ¿no? ok Mauricio la primera es nosotros al año más o menos dejamos o recaudamos unos 42 mil dólares a precio de hoy en el ejemplo que ponía yo a los cuatro años son más o menos unos 170 mil dólares que son beneficios para la compañía y ahí amarra un poco la segunda pregunta resulta que en Colombia pasaba algo particular y era que las baterías tenían o tienen un precio en el mercado negro donde realmente era 15 mil o 20 mil pesos un poco lo que hizo el gobierno fue lanzar una norma post-consumo ¿cierto? hacer responsable al generador del producto y a través de esa post-consumo exigirle que recogiera unas metas anuales donde empezaron con el 30 40 50 60 70 y los grandes productores tienen esa obligación de recogerla ¿qué pasó? que ellos subieron el precio del residuo e hicieron que los que generaban el residuo fueran un poco más responsables con el residuo anteriormente todas las chatarrerías compraban baterías a 10 mil 12 mil 15 mil pesos hoy en día una batería cuesta 35 mil pesos entonces creo que todos los empresarios buscamos el menor costo y una mayor producción y esa no es la excepción ahora con respecto al intercambio de residuos aquí en Colombia hay algo que se llama la borsa que es la borsa de intercambio de residuos ¿cierto? yo he ofrecido las bandas de frenos no ha sido fácil realmente Colombia hace muy poco fue que hizo el cambio de benceno por fibra de vidrio eso no estoy mal hace 4 o 5 años y aún no hemos podido encontrar cómo volverla al ciclo de vida pero tampoco hemos encontrado cómo incluirlas en un nuevo ciclo de vida con seguridad si empezara a darse ese intercambio de residuos seguramente se va a llegar a un cero en ciertos ciclos productivos la otra opción es exportar residuos Colombia exporta residuos realmente en este momento lo que más está exportando son residuos de de transformadores ¿cierto? no importa no es ingresar nada al país sin embargo afuera en el exterior los transformadores tienen un alto costo y creo que eso funciona en la medida en la que el gobierno se meta al cuento meta los generadores meta los a aquellas empresas que venden esos insumos en el país las llantas tienen un plan post consumo las luminarias tienen plan post consumo los residuos de computadores y periféricos tienen plan post consumo pero hay otros que estamos lentos que están ahí que no han iniciado y que si el estado lo asegurara realmente creo que funcionaría entonces la parte legislativa cumple un papel muy 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 importante dentro de la pues la economía circular está bien listo perfecto Oscar muchísimas gracias Mauricio también por acá de parte de nuestra audiencia tenemos una pregunta que la hace Carlos Alberto González para Mauricio ¿cómo se genera valor compartido a través de la economía circular? Bueno una pregunta muy muy chévere les voy a poner un caso obviamente no es no es como de una industria específicamente de transformación pero puede servir como concepto en México hay un lugar muy bonito que se llama la Sierra Gorda de Querétaro ese lugar pues además de ser una reserva natural que tiene una biosfera y una riqueza increíble está protegida o está rodeada de unos pueblos donde hay varias comunidades indígenas que también pues obviamente tienen una riqueza cultural increíble ¿qué es lo que pasó con la economía circular cuando se piensa a manera de de comunidad de ecosistema de economía local? ellos lo que hicieron a través de articularse con diferentes organizaciones donde está obviamente las autoridades de locales el municipio las estatales y unos grupos que son ONGs y otros grupos con gente muy vinculada al tema de conservación ambiental o sea gente que ha sido investigadora etcétera armaron todo un paquete o como todo un plan de cómo generar una economía basada en el turismo de experiencia donde tú como turista vas vives una cosa muy muy chévere durante esos días visitas unos lugares únicos te hospedas te alimentas y tienes como todo este intercambio cultural con la gente de estos pueblos que están rodeando esta biosfera y generas economía entonces ellos ellos se se benefician económicamente de que llegue el turismo hay una sustentabilidad en todo el proceso y la gestión porque ellos mismos están cuidando su reserva y están cuidando sus recursos saben que si se los acaban se les acaba el negocio entonces son los primeros interesados en que haya mucha responsabilidad en el cuidado de los recursos y tercero hay todo un modelo de conservación donde hay dinero que entra que no solamente es para beneficiarse como pueblos o como personas o como negocio sino que también parte de ese dinero entra a ser como todo este cuidado del medio ambiente entonces ¿por qué puse este ejemplo? porque estamos hablando de valor compartido donde yo desde mi trinchera sea negocio sea ONG sea grupo étnico sea autoridad nos estamos beneficiando yo como autoridad reduzco costos de gestión tengo un driver de economía o de turismo donde estoy desarrollando negocios donde le estoy garantizando mejores condiciones a mis ciudadanos y adicional estoy protegiendo ¿cierto? no tengo ni siquiera que invertir muchos recursos en la protección ambiental porque la misma gente lo está haciendo entonces creo que el valor compartido se da y por ejemplo con lo que hablaba Oscar cuando entran estos actores que son como transversales ¿no? o sea un operador logístico es un operador logístico para un montón de empresas son los que rompen un poco el tema del sector porque ellos pertenecen seguramente a varios encadenamientos productivos entonces como un actor que tiene como esta multimodalidad puede ayudar a que otros se suban a este bus y como las autoridades hoy primero son las encargadas de hacer una gestión una administración pública sustentable pero les tenemos que ayudar las autoridades no tienen la capacidad muchas veces de hacerlo pueden emitir instrumentos como la política pública programas estrategias etcétera pero les tenemos que ayudar a que esto se lleve a cabo y a poder vigilarlo y a poder controlarlo con números y con data entonces el valor compartido se da en automático yo hago lo que me toca pero pensando en que lo que a mí me toca le ayuda a los demás que están en la mesa y entre todos tomamos decisiones habrá algunas renuncias específicas que me toque hacer porque no todo lo que yo quiero se puede lograr pero sí esos objetivos comunes son los que se tienen que priorizar y ahí es donde todos nos enganchamos a trabajar en pro de lo mismo creo que ahí es donde se genera el valor compartido listo bueno perfecto Mauricio muchísimas gracias bueno por acá tenemos otra pregunta y esta pregunta la realizan para Coltanques ¿cuáles han sido las estrategias que han perdón sí ¿cuáles han sido las estrategias que han tomado para ponerse de acuerdo en temas de sustentabilidad al interno de la compañía? bueno un poco o la entiendo de qué hacer para que se vuelva un pilar en la compañía para que la sustentabilidad haga parte de la compañía tiene que ser visible incluso desde la medición en alguna auditoría hace tres o cuatro años me decían cómo puede ser estratégico lo ambiental cuando no hay un indicador a nivel estratégico y es crucial porque efectivamente si tú no lo ves si no lo haces ver desde la presidencia la gerencia y los indicadores de ahí para abajo no se va a ver entonces es muy complicado cuando no eres tan visible una de las estrategias principales fue hagamos de lo ambiental algo estratégico y hoy dentro de los pilares de la compañía está la sostenibilidad entendía desde indicadores en todos sus equipos todos los equipos tenemos indicadores y dentro de esos indicadores del equipo HCDQ está un indicador ambiental nuestro indicador ambiental es el porcentaje de aprovechamiento de residuos un poco nosotros iniciamos en el 2012 con un 33 34% de aprovechamiento de residuos hoy la meta es un 93% pero más que reciclarlo es buscarle un uso al residuo no es solo decir fundí la chatarra no es solo metí el aceite como combustible segunda generación sino es ir hilando 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 claro toda presidencia que quiere ver los beneficios de todas sus medidas estratégicas entonces para concluirte es hay que hacer visible lo ambiental hay que ser estratégico en lo ambiental y hay que mostrar los beneficios esos 170 mil dólares a la compañía con seguridad lo hacen atractivo y hacen que definitivamente se continúen tomando medidas para que todo sea sostenible muy seguramente si este año cumplimos la meta 93% muy probablemente el otro año será 97% 98% 99% hasta que ya se dé como un proceso natural ahí pasaremos a buscar una nueva estrategia de sostenibilidad bueno listo muchísimas gracias vamos a tener dos preguntas más para cada para cada uno hay una pregunta para Mauricio desde la mirada de la economía circular las empresas se pueden ver afectadas de manera negativa o todo es positivo bueno como todo no 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 todo es blanco o negro es una escala como de grises y por ejemplo hoy hay un debate fuerte en que yo puedo hacer economía circular que no necesariamente es sustentable y eso que significa que yo puedo estar cerrando el ciclo de algo pero de algo que no le está agregando valor ni a la comunidad ni que está generando un valor agregado en el uso de los materiales simplemente estoy circulando como un recurso de un lado a otro un poco lo que mencionaba Oscar con que pues sí yo puedo entregar el material a alguien más y técnicamente estoy cerrando el ciclo pero no necesariamente se está logrando un impacto en sustentabilidad por eso yo hablo siempre de los dos conceptos la sustentabilidad es un paradigma es un horizonte al que queremos llegar y la economía circular es un mecanismo para llegar allá es decir es un matrimonio la economía circular me permite hacer una gestión inteligente la optimización desarrollar nuevos productos nuevas dinámicas de consumo etcétera pero tienen que estar aterrizadas con unos horizontes de sustentabilidad donde está asociado obviamente el impacto social el impacto ambiental el impacto económico entonces la economía circular solita no es sustentable per se eso sí es un tema bien importante que hay que decir y muy bueno que se haga este debate para tampoco crear como el espejismo pues de que ya es perfecta y todo este asociado a ella es sustentable vale perfecto una última pregunta para Coltanques dice ¿cómo Coltanques desde la mirada de la economía circular aborda el tema de reactivación económica? ¿cómo influye en sus diferentes partes interesadas? bueno digamos que durante la pandemia Coltanques no paró fuimos uno de los pocos sectores que tuvo la como decirlo la gracia de poder continuar todos hacemos parte de la cadena de abastecimiento y mientras haya generadores de carga va a haber transporte y mientras haya transporte de consumidores finales nosotros como Coltanques durante nuestro bueno estos seis meses de pandemia continuamos haciendo mantenimientos de vehículos continuamos generando residuos continuamos entregando residuos y estos a su vez fueron entregados a sus proveedores que mantenían la economía había muchos sectores incluso la misma fundición estuvo detenida cerca de un mes las plantas de fundición en Colombia pero nosotros seguíamos y seguíamos generando residuos entonces dos cosas ¿tienes el micrófono desactivado Oscar? así lo hacemos ¿en qué quedaste? coltanques no paró ¿cierto? nos dinamizamos la economía llevando productos materias primas insumos producto terminado y eso ¿qué hace? que la gente pueda adquirir productos y desde la compra se dinamiza la economía y por el lado de los residuos nosotros no paramos por ende mantuvimos la ejecución de las rutinas de mantenimiento se continúan generando los residuos y esos residuos mueven unos proveedores que dinamizan otra parte de la economía algunos sectores impactados pero la mayoría de lo que tenía que ver con nosotros se continuaba realizando ¿cómo afecta a nuestros grupos de interés? bueno Coltanque no es una compañía de un solo gana nosotros buscamos siempre el gana-gana uno entiende toda la situación de pandemia uno entiende toda la situación de la economía pero siempre tratamos de generar uno los empleos directos tratamos de mantener el 100% de los trabajadores segundo mantuvimos nuestras oficinas operando toda la influencia del proyecto pues va a tener actores cierto que están comprando siempre que hay un conductor hay un vendedor de tinto de cigarrillos de almuerzos de comida de lo que sea entonces eso mueve algunas economías locales muy puntuales y tercero pues nuestros proveedores a su vez mueven una tercera economía un tercer nivel de la economía llamémoslo así que era a quienes entregaban sus productos bueno listo Oscar muchísimas gracias por esa intervención muchísimas gracias también a Mauricio no sé si tenga algún otro comentario pues iris agradecerte por el espacio muy chévere la charla y pues la verdad que una muy grata experiencia escuchar lo que he hecho con tanques como toda empresa habrá otros retos que tengan que seguir trabajando y ya están en eso entonces bien chévere ver que hay liderazgos de empresa que se están montando a este tema así es Oscar ¿tienes algún comentario para cerrar? no yo finalmente pues agradecerte el tiempo el espacio a todas las personas que estuvieron en la charla Mauricio un excelente expositor un tema muy interesante muy bueno si pudiéramos encontrarnos más adelante creo que los contactos los podemos hacer a través de de CIRES y pues no un tema muy apasionante realmente poder dedicarle el tiempo y el espacio debe ser muy chévere nosotros como compañía nacional tratamos de liderar lo que hacemos en todos los aspectos pues no ¿qué te digo? muchas gracias por todo listo bueno perfecto pues Mauricio y Oscar dos representantes dos empresarios dos grandes expertos en la materia pues agradecemos muchísimo a Coltanques y a Camel Hub por aceptar esta invitación y muy probablemente continuaremos con esta estos escenarios que en definitiva aportan mucho al desarrollo empresarial y académico entonces muchísimas gracias a ustedes por aceptar esa invitación y bueno estaremos en otra oportunidad muchas gracias a todos también hasta luego chao gracias gracias gracias